Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Estamos ahora en PES 13 Bueno amigos, les quiero decir tres cositas Voy a estar llevando parches para sus PES PES 13, PES 6, PES 11, PES 17, PES 18, PES 19 Pero obviamente dejando aquí los créditos al creador Obviamente, yo pues los estoy compartiendo Y bueno amigos, así que si quieres estar al tanto De los parches que voy a estar llevando para tus PES Suscríbete, vamos a dejar la meta de Vamos a ver si llegamos a 500 subs A los primeros 500 suscriptores Para estar llevando, para que estés todo al pendiente De que cuando yo suba alguna actualización de estos parches Estés todo al pendiente y rápido vayas a descargar Y bueno, así que suscríbete Y como muestra de agradecimiento amigo Me puedes ayudar dejando un like aquí en el video de arriba Aquí te voy a dejar un video arriba para que vayas y me des un like Te lo agradecería muchísimo Y yo también como agradecimiento del apoyo de ustedes Voy a estar llevando los parches Para que tengas bien actualizado tu PES Por si no puedes tener PES 22 Puedes ponerle un buen parche a PES 17 PES 19, PES 20, PES 18 Y yo para eso estoy aquí Para llevarte estos parches Y bueno, comencemos amigos Así que suscríbete Suscríbete y deja un like Me ayudarías muchísimo Bueno amigos, encontré este parche Para la próxima, bueno de la nueva temporada Este parche actualizadito Está bueno el parche Confía en mí bro, confía en mí Yo siempre llevo buenos parches Confía en mí Este parche está bueno, está muy bueno Aquí está en el link En el link voy a dejar al creador Para que también vayan y lo apoyen Así que chicos El parche está muy bueno Ya lo estuve checando Mi PC Esta PC, la que tengo yo Está potente Está muy potente esta PC Pero también tengo una laptop Y ahí lo probé el parche Y me anduvo muy muy bien Así que Por eso le he puesto este título Así que si tienes una PC De bajos recursos Y quieres jugar Descárgate este parche No está muy pesado No está muy pesado el parche Pero está muy bueno Está actualizadito Vean nomás Y obviamente Cada día van a seguir actualizándolo Por eso te pido que te suscribas Para que estés al pendiente De cada actualización Que suban estos chicos Aquí está todo actualizado Vean nomás En la segunda división De Alemania Y vienen más Segundas divisiones No más que Ah sí Aquí está la otra La segunda de Inglaterra Y amigos Vean nomás aquí Con los kits Kits actualizados Vamos a ver El kit El kit nuevo El uniforme nuevo De Barcelona Aquí está amigos El kit El nuevo Vamos a ver Si está el de Madrid También Está también el de Madrid Ahí vemos el kit Del Madrid Del nuevo amigos Que me gusta Me gusta Y bueno Transferencias Al momento Todo actualizado La última actualización La subieron hace días O sea que está todo Bien bien actualizado Vamos a ver Si está el kit nuevo De Manchester Vamos a ver Aquí está El kit nuevo De Manchester United Y vamos a ver Si está el de la Juve Pero bueno Están todos Están actualizados Los kits No más que Estoy mostrando estos Así que Para mí Este está Está siendo ahorita El mejor parche Para PES 13 Así que Descárgatelo Y bueno amigos Antes de mostrar Tantito gameplay Quiero Pedirles Una opinión Voy a estar llevando Una serie Una liga master En PES 13 Así que quiero saber Si tengo tu apoyo Y la serie Estoy Estoy todavía pensando Si la llevo Con Barcelona Así que voy a dejar Aquí ya está Depay Voy a dejar aquí Una encuesta Para que vayas Y botes Para ver Con qué equipo Hago Ahí la La liga master Estoy entre Barcelona O la Juve La Juve Que no anda muy bien No está jugando bien Y bueno Me gustaría Por fin Llevar A la Juve A ganar Una Champions Así que amigos Aquí está ¿Qué opinan ustedes? Hacemos la liga master Con Barcelona O hacemos la liga master Con la Juve Y el reto Pues sería Ganar la Champions Y pues bueno Tratar de darle competencia A este gran equipo Que está rompiendo La que es El Inter de Milán Bueno amigos Vamos a enseñar Un poquito gameplay Y nos vamos Al tutorial Listo amigos Todo esto Que bonito se ve Que bonito se ve Pero Lo van a estar actualizando Tiene cinemáticas Tiene nuevas cinemáticas Este parche Y lo que me gusta Es que no está No está pesado El parche Y bueno Está muy muy completo La verdad No es un mini parche Ni nada de eso Es un parche completo Del PES 13 Y muy 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 completo Y actualizado Muy bien Y el gameplay La verdad Está muy bueno Así que Ahí está Y bueno Está muy muy bueno Este parche Descárguenselo Descárguenselo Vamos a ver Si metemos otro bolito Y bueno amigos Ya no pudimos meter Otro bolito Vámonos Van a ser muy largo esto Vámonos a tutorial De instancia Bueno amigos Voy a tratar de explicarles De la mejor manera Yo no hago tutoriales Voy a empezar a hacerlos Así que No te molestes Si no le entiendes a algo Voy a explicarlo De la mejor manera De una manera Como a mi me hubiera gustado Que me hubieran Explicado Cuando yo recién Empecé en esto De descargar parches Bueno amigo También otra cosa Que les quería decir Aquí en la descripción Voy a dejar Mi número de celular Se vaya Se llama Soluciones PES Ahí voy a estar Dejando mi número de celular Por si tienes algún problema Vayas directamente conmigo Y pues bueno Tratar de ayudarte En lo que Si se el problema Voy a tratar de ayudarte Amigo Entonces hermanos Comencemos con el video Lo primero que tienes que hacer Aquí te voy a dejar En la descripción Todo lo que tienes que Descargarte Paso por paso Primero Te vas a ir A descargar El PES Edit Aquí está En el paso Número 1 Vas a ir A descargarte El PES Edit Bueno Se te va a descargar Este Installer Le vamos a dar Clic derecho Ejecutar como administrador Aquí tienes que esperar Tantito Se demora tantito Así que amigos Vamos a esperarnos Ahorita Listo hermanos Ya Se abre El Installer Ya se abrió Le vamos a dar En Next Hay unas cosas Que yo no voy a hacer Porque ya tengo El parche Aquí amigos Aquí vamos a poner La ruta Donde tienes Tu instalado Tu PES 13 Por ejemplo En mi caso Yo lo tengo instalado En este equipo Me voy aquí A disco E Me voy a archivos De programa Recuerden que esta ruta La estoy haciendo Porque aquí tengo yo Mi PES 2013 Me voy a A PES 2013 A PES 22 Y luego me voy A Pro Evolution Soccer 2013 Esta es la ruta De mi juego Así que aquí Tu vas a poner La ruta Donde tu tengas Instalado El juego Amigos Aquí le vas a dar Le hacen aceptar Y ya le das En Next Y ya Next 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 Hasta que se instale Bueno Este es el paso De PC Edit Listo hermanos Vamonos al siguiente paso El parche consta De 3 versiones A la primera La vamos a llamar La B.0 Bueno La B.0 Aquí está En la descripción La B.0 Amigos Trae 4 partes Te vas a descargar Las 4 partes Hermano Y si Es necesario Las 4 partes Luego En la primer Parte Te vas a ir A extraer Aquí Se va a estar Extrayendo Todo esto Así que bueno Vamonos Vamonos ahorita A pausar El video Para esperar A que se cargue Todo esto Listo mis hermanos Ya se han extraído Las 4 partes Nos queda Esta carpetita Nos vamos a meter Aquí a la carpeta Vamos a seleccionar Todo Le vamos a dar En cortar Le damos en cortar Hermanos Y nos vamos a ir A donde A donde tenemos Nuestra Nuestro PES 2013 Nos vamos a ir A donde tenemos Instalado Nuestro PES 2013 Bueno Yo me voy a meter A cualquier carpeta Y aquí lo tengo Instalado Aquí tengo Instalado yo Mi PES 13 Le vamos a dar En pegar Le damos En pegar Amigos Y bueno Ya tenemos Ya el parche Y ahora Bueno Ahora nos vamos a ir A Acá atrás Ahora amigos Lo siguiente Ahí en la descripción Dice Descargar Option File Descargamos El Option File Nos va a quedar Pues obviamente Este archivo Le damos En extraer Aquí Y nos va a quedar Esta carpeta Konami Nos metemos Le damos En cortar Y ahora nos vamos A esta ruta Nos vamos a ir A Documentos Documentos Konami Y aquí Pegamos Aquí pegamos Ya esta carpeta Y ya tenemos La versión B.0 Luego Vas a ir Te vas a meter A PES 2013 Ejecutando Con administrador Y ya Vas a checar Que todo este bien Ya que entras Y el juego Te anda bien Y todo Nos vamos A salir Y ahora amigos Nos vamos a ir A descargar La versión La B.1 Que aquí También esta En la descripción Te vas a ir A descargar La B.1 Y bueno Vamonos A lo siguiente Listo amigos Ponemos La contraseña Para que se Extraiga El archivo La contraseña Aquí la voy a dejar En la descripción Le damos En aceptar Y ahí se va A extraer La B.1 Nos vamos A meter A la carpetita Que se Extrajo Vamos A darle Aquí A cortar Cortamos Aquí Dice Edit Lo cortamos Y nos vamos Amigos Nos vamos A documentos Documentos Konami PES 2013 Save Y aquí Le damos En pegar Y si te pide Reemplazar Le das En reemplazar Así que bueno Ahí ya tendrías Las transferencias Los fichajes Ahora nos vamos A ir A la carpetita Esta que dice Pro Evolution Soccer 2013 Nos metemos Aquí Y amigos Le damos Seleccionamos Estos dos archivos Le damos En cortar Y nos vamos A la raíz Del juego Nos vamos A donde tenemos Instalado el PES 13 Y le damos En pegar Y le damos En reemplazar Siempre que les pida Reemplazar Siempre que les de La opción De reemplazar Ustedes Denle En reemplazar Amigos Así que bueno Le damos En pegar Y ya tendrías La versión La B.1 Así que luego Te metes Al juego Ejecutamos Como administrador Y ya checas Y ya checas Que todo Este bien Y bueno Te sales Del juego Y ahora Amigos Vamonos A instalar La B.2 Listo hermano Entonces ya que Descargas La B.2 Te queda Este RAR Le das En extraer Aquí Te va a pedir La contraseña Y bueno Si no me estas Entendiendo Aquí va a estar Todo Todo en la descripción Si no pues Háblame A Whatsapp Y ahí yo te explico Ponemos la contraseña Que va a estar Aquí en la descripción Le damos En aceptar Se va a extraer La versión La B.2 Nos va a quedar Esta carpetita Nos metemos A la carpetita Esta Le damos Aquí en cortar En el edit Y nos vamos A documentos Vamonos A documentos Nos vamos A documentos Konami Pro Evolution Soccer 2013 Save Y en pegar Pegar amigos Y le dan En reemplazar Ahora nos metemos Aquí Aquí aparecen Estos dos archivos Este archivo Que dice New Texture Este archivo No lo instalen Es para Mejor gráficos Pero esto no Así que amigos Le van a dar En cortar Aquí en el kit server Cortar Y lo vamos a pegar En la raíz del juego Y le damos En reemplazar Luego amigos Nos venimos Otra vez acá A la B.2 Y ahora Le damos En cortar A este archivo Cortar Y lo pegamos En la raíz del juego Y le damos En reemplazar Y ya tendrían Ya La versión B.2 Luego nos metemos Al juego Para corroborar Que todo está bien Cualquier cosa Que ustedes no le entiendan Me pueden hablar Al whatsapp De todos modos Aquí va a estar Todo Aquí va a estar Todo En la descripción Y bueno amigos Ahí está Ya entró El parche Espero lo disfruten Así que Deja tu like Suscríbete La verdad Este parche Está buenísimo Y bueno Voy a estar Traiendo más Más aportes Pero también Depende de tu apoyo Ya quiero ver Tu apoyo Ahí está amigos Ya entró esto Así que bueno Yo me despido Nos vemos Al ratito Con un video Video de una serie Que estoy llevando Espero apoyen Ahí está Ya entró todo Así que un saludo Para todos Nos vemos Mañana